Buenas tardes, perdón, me entretuve en la otra. A ver, vamos a ver la parte de los diferentes tipos de apoyo de las columnas. Entonces, lo primero que nosotros vamos a encontrar es que en la vida real normalmente no vamos a encontrar columnas que estén doblemente articuladas. Sí va a ver, sí se puede dar el caso en algunos proyectos. En algunos proyectos tienen vigas de acero como parte de la fachada cuando están soportando cristales y cosas así. Y entonces sí lo quieren hacer con acero para que se puedan ver las conexiones de acero y que de alguna manera sea una propuesta. O un proyecto, pero normalmente no lo vamos a encontrar. Entonces, lo que sí podemos encontrar sería, por ejemplo, una columna que está empotrada en un extremo y libre en el otro. Como una asta, como un poste de una lámpara, como un poste de un transformador, como un elemento de un tinaco elevado, de un tanque elevado. Bueno, pues sí podemos encontrar entonces columnas reales de este tipo, ¿no? Y bueno, el análisis que hemos estado haciendo ahora lo vamos a hacer para una columna, una columna que está empotrada abajo y libre arriba. Y entonces, lo primero que analizamos, pues es la manera en cómo se deforma. Esta columna se va a deformar en curvatura doble para nuestro análisis y para poder generar entonces el valor del momento a la distancia X que nosotros tenemos. Si tomamos el segmento, si tomamos un segmento de arriba, pues pueden ver entonces que tenemos dos desplazamientos. Uno del punto intermedio de la columna y otro desplazamiento en la parte de arriba donde está colocada la carga. Que bueno, pues suponemos que son diferentes. Y para encontrar el momento, entonces para encontrar M, pues los vamos a restar, ¿no? La diferencia de esos dos desplazamientos, pues me va a dar el momento multiplicado pues por P. Como delta el de arriba es mayor, entonces el momento va en contra del momento M que vemos aquí en la pantalla. De esa manera, pues entonces el momento me queda positivo. Es decir, P por la diferencia de los dos desplazamientos que sería un desplazamiento positivo, ¿no? Y como es una ecuación diferencial y como ustedes ya saben resolver ecuaciones diferenciales, pues entonces la reescribimos, esta expresión la reescribimos en la forma en la que nosotros podemos resolverla o en la que como ustedes ya saben que se puede resolver esa ecuación de segundo orden. Nosotros vamos a llegar, vamos a llegar entonces con esta expresión y teniendo pues ya las constantes, las constantes que para la solución particular, vamos a llegar de nuevo a un caso, a un caso donde este desplazamiento no puede ser cero, puesto que la columna se va a desplazar y entonces lo que necesitamos encontrar es precisamente cuando este ángulo hace que el coseno sea igual a cero. Y entonces, si de aquí despejamos el ángulo, si despejamos el ángulo, pues entonces, perdón, si sacamos el ángulo, este valor del ángulo va a hacer que el coseno sea igual a cero cuando el ángulo valga n por pi sobre dos. Donde n va a ser el número de formas en cómo la columna se deforma, es decir, cuántas curvas o cuántas curvaturas tiene la columna. En este caso, bueno, pues dijimos que con la primera, con la primera forma, pues ya la columna se va a deformar y entonces esa primera expresión es la que tomamos. Y si se fijan, si se fijan, esta ecuación, esta ecuación de la carga crítica de pandeo, es decir, si despejamos de aquí la P, pues vamos a tener que se parece, se parece a la carga crítica de pandeo para la columna ideal, que era pi por EI sobre L al cuadrado. Pero aquí tiene un 2. Entonces, como... Bien, lo que nosotros vamos a hacer es que este valor del 4 lo vamos a poner en la expresión y vamos a definir un concepto que se llama longitud efectiva. Esa longitud efectiva va a ser entonces en función de los diferentes tipos de apoyo. Para poder considerar entonces los diferentes tipos de apoyo, nosotros vamos a encontrar la longitud efectiva. Y esa longitud efectiva va a ser K por L. Y entonces yo puedo encontrar la carga crítica de pandeo para una columna que tenga una longitud equivalente diferente, dependiendo de los tipos de apoyo. Igual podemos calcular el esfuerzo crítico de pandeo, considerando pues que esta longitud equivalente va a ser la longitud equivalente de una columna que tiene un tipo especial de apoyos. Bueno, ese valor de K, ese valor de K entonces me va a definir la longitud efectiva y dependiendo entonces de los tipos de apoyo, es el valor que vamos a tener para la K. Ya recuerdan entonces que si la columna está articulada, pues se va a pandear de esta manera. Y la longitud equivalente pues sería exactamente la misma. Si es la misma, pues entonces la K vale 1, que es como lo estamos haciendo para la columna doblemente articulada. En el caso de esta columna, que es empotrada y libre arriba, pues entonces la K valdría 2. Y recuerdan en nuestra expresión tendríamos entonces K por L al cuadrado. Y la K vale 2, y si la K vale 2, entonces sería como este 2 meterlo aquí. Le sacamos raíz, lo metemos a los paréntesis, y entonces ya tendríamos aquí 2 por L al cuadrado. Es decir, K, K por L, K por L al cuadrado. La K valdría 2 en ese caso para el análisis que hicimos, para una columna que está empotrada y libre arriba. Si está doblemente empotrada, entonces la longitud equivalente sería 0.5 de la longitud. Es decir, que la K vale 0.5. Y para una que está empotrada abajo y libre arriba, pues entonces la K valdría 0.7. Estos valores son de Euler y de Bernoulli. Ellos sí hicieron el análisis y bueno, pues se dieron cuenta que eso tenía que ver pues con la longitud equivalente y con los puntos donde el momento es igual a 0 para estas columnas. Si ustedes le ponen una carga, una puntual aquí al centro, si ustedes le ponen una puntual aquí al centro, entonces esta se va a tener un momento así, ¿recuerdan? Entonces en los apoyos, en los apoyos el momento vale 0. En estos puntos el momento vale 0. En el caso de la columna, en el caso de la columna, ustedes le aplican una carga y entonces la columna se va a deformar aquí. Aquí el momento vale 0. Luego aquí tendríamos el momento de empotramiento con su valor que no es 0. Y el otro 0 lo encontramos hasta acá, hasta abajo. Ellos encontraron pues que el 0 sería, considerando que tendría la misma longitud hacia abajo y donde está el momento 0. Igual para este caso, si está doblemente empotrada y le ponen una puntual aquí, entonces el diagrama de momentos sería desde acá arriba, pasa por la viga, regresa, vuelve a pasar por la viga y llega hasta este punto. Entonces en estos dos puntos el momento vale 0. Esa distancia entonces era aproximadamente pues la mitad de la longitud. Y de acá igual, ¿no? El momento aquí vale 0, el otro momento vale acá 0 porque está empotrado. Es decir, el diagrama de momentos pasaría así, y llegaría aquí a 0. Así. Y entonces de esa manera, bueno, pues, se pueden usar así de manera teórica, teórica estos valores y con esos valores hacer nuestro análisis. Y entonces, con los mismos ejemplos que teníamos, nosotros encontramos la inercia y sigue siendo la inercia menor la que debemos usar, pero a la hora de calcular la carga crítica, pues entonces aquí incluyo el valor de K. Como es una columna que está empotrada y libre arriba, entonces la K vale 2. Y si se fijan ahora cómo se reduce la resistencia o la carga máxima que le podemos poner a la columna para que no se pandíe. Bien, esta carga, esta carga, pues genera un esfuerzo de 15, que es muy pequeño, ¿no? En comparación con el esfuerzo permisible, que es de 100. Pero, pero, la carga máxima que le podemos poner sin fallar, sin que falle la columna, recuerdan, era 45,000 kilos. Eso yo no se los puedo poner. ¿Por qué? Pues porque antes, cuando llegue al 6,898 o al 7,000, pues en ese instante la columna va a pandear, se va a fallar. Entonces, este valor es el máximo que yo le puedo poner para que la columna no falle, sin pandeo, y para que no falle el material. ¿De acuerdo? Igual, podemos calcular con la inercia menor el radio de giro y también calcular el esfuerzo, que sería K por L sobre R. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? No, ingeniero. Dígame. ¿Se puede regresar a la diapositiva donde da los valores de K, dependiendo del tipo de columna, por favor, para notarlo? Ajá. Sí. Gracias. No, de qué. No, de qué. ¿Se puede regresar a la izquierda? No. No, de qué. ¿Se puede regresar a la izquierda? No. Si. ¿Se puede regresar a la izquierda? Si. Gracias. 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 Ok, entonces les decía en este caso, bueno pues solamente, solamente vamos a incluir si la columna no es doblemente articuladas y la columna tiene otros tipos de apoyo en este caso esos tres bueno, más adelante en la parte de cuando lleguen a diseño en esa parte cuando hagan el diseño de las columnas se puede calcular la rigidez, una rigidez ya considerando considerando todas las columnas de un nivel, de un mismo nivel ya sea de la planta baja o del segundo nivel, si es un edificio y entonces se puede calcular la la rigidez de cada una de las columnas incluso con un con unas tablas, con un homograma y entonces dependiendo pues de los tipos de apoyo, ustedes van a dependiendo de la rigidez en los extremos, porque van a llegar traves a la columna en la base y entonces esas traves dependiendo también de su sección y de su longitud le van a aportar rigidez a la columna y entonces va a tener rigideces diferentes arriba y abajo y se puede calcular una rigidez real con esa incluso es con la que que hacen el diseño cuando intentan ponerle el momento a la columna bueno pues la columna tiene una rigidez esa rigidez multiplicada por el módulo de elasticidad me da una fuerza que evita que la columna o la sección de la columna gire o se en este caso si gira pues se va se va a pandear ¿no? por eso estamos analizando nosotros la la rigidez entonces ese valor de K va también a determinarse a partir de la rigidez que pueda tener la columna ahora nosotros hablamos de la longitud equivalente o de donde los momentos valen cero pero realmente nosotros estamos considerando la manera diferente en cómo se va a comportar la columna dependiendo de los diferentes tipos de apoyo es decir entonces para analizar nuestras columnas pues solamente vamos a considerar estos cuatro tipos de apoyo es decir si ustedes ya tienen otro tipo de apoyo o un nuevo tipo de apoyo bueno pues entonces habría que definir cómo se va a comportar la columna con respecto a los momentos y poder determinar algún este algún valor para la longitud práctico ¿no? pero si se fijan son los tres tipos de apoyo bueno nos faltan los rodillos pero son los tipos de apoyo que conocemos y con esos con esos tipos de apoyos como podemos modelar nuestras columnas nos faltaría a lo mejor el rodillo acá arriba ¿no? es decir que estuviera empotrada pero que se pudiera no sé desplazar que no girara aquí pero que se pudiera desplazar como una como una T así con patines ¿no? pero bueno estos son los tipos de apoyo que conocemos si nosotros normalmente le ponemos un rodillo pues probablemente no vaya a ser estable y lo que queremos es que sea una columna pues que que no se mueva o que no se desplace pues pues nada porque porque si tendríamos problemas de de colapso y les decía si se pandea pues ya no vamos a saber va a fallar ¿no? ok entonces ¿tienen preguntas? ¿tienen preguntas de esa parte? todo bien ok vamos ahora bueno lo que van a hacer para no este para no avanzar con más teoría ahorita sería hacer los ejercicios los ejercicios que hicimos de las columnas ¿cuántos ejercicios hicimos? ¿cuatro? ¿cuatro ejercicios hicimos no recuerdan? sí ingenio cuatro cuatro entonces hay que hay que rehacer esos ejercicios y definir la carga máxima que le podemos poner a la columna con los diferentes tipos de apoyo los cuatro los cuatro ejemplos que hicimos los hicimos con doblemente articulado entonces hay que hacerlo con las otras tres longitudes y verificar entonces cómo aumenta o cómo disminuye la capacidad de carga de la columna a el pandeo en este caso entonces ya tienen una columna doblemente articulada van a hacerla empotrada y libre arriba con la misma longitud y con la misma con la misma sección luego la van a hacer doblemente empotrada y luego la van a hacer empotrada y articulada arriba y calculan entonces su carga crítica de pandeo y hacen el análisis para definir cuál es la carga máxima que le pueden poner si es la carga crítica de pandeo o si es la carga por fractura del material ¿sí? Ingeniero entonces al final van a salir 16 ¿no? No serían 12 nada más 12 nada más sí solamente 12 sale entonces esas para mañana y mañana le damos una revisada si es que tienen duda sale pues nos vemos mañana la vamos a subir la vamos a subir no 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 solo lo vamos a analizar aquí ah ok sale gracias hasta mañana no hasta mañana mañana sale 17 i a ah no . Gracias.